Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas Antes de nada quiero deciros que si, sigo estando enfermo, por eso tengo esta voz Y es probable que no me escuchéis igual que siempre, lo siento mucho, espero que esto sean tan solo un par de días Y que a raíz de ello podamos estar igual de bien que otras muchas veces Si queréis que sigamos trayendo contenido, apoyarlo con un buen me gusta Y recordad que cada día en el canal de Zetatrading subimos de 4 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos Y traemos un poquito de todo, a lo mejor te hablo de Shiba Inu, de XRP, de Bitcoin, de otra nueva criptomoneda Y de mil y una historia En fin, la primera noticia la tenemos por aquí, tenemos un nuevo ATH, un nuevo máximo histórico Para toda la cadena de Shibarium, para todas estas personas que a día de hoy se están quejando Y demás, que ojo, entiendo que se estén quejando ya que el día de ayer tocamos un mínimo Que no llegábamos a tocar en más de dos años con Shiba Inu Y es que hemos caído hasta los 780 puntos Y que es verdad que hoy hemos tenido una pequeña recuperación Pero como vemos, llevamos una gran caída Y da igual que pongas el gráfico en un día, en una semana, en un mes, en un año Que en todo, la criptomoneda no ha hecho más que caer desde ese pico que tuvimos en octubre de 2021 Es por ello que teniendo en cuenta que el precio cae, el mercado está con miedo Y que encima, los holders, muchos de ellos, han decidido abandonar la criptomoneda Es normal que haya mucho food, es normal que haya muchísimas quejas Pero ante todo esto, hay que seguir demostrando por qué merece la pena el token Y todo lo que va aumentando Como veis por aquí, nos dicen Shibarium La cadena de bloques de la Ley 2 de Shiba Inu Ha seguido experimentando un aumento masivo en la actividad de los usuarios Como se refleja en la cantidad de cuentas activas Hay que mencionar que, pues como ya sabéis Han tenido un buen desempeño en su corto tiempo de existencia Ya que se lanzó el 16 de agosto Antes de entrar en modo de prueba de fallos Debido a un problema técnico que surgió de una afluencia de usuarios El equipo de Shiba Inu, como veis, lo relanzó el 28 de agosto Empezando de cero Y a raíz de eso, hemos llegado a tener un montón de cuentas Como veis, según datos de Shibarium Scan El número de cuentas activas aumentó de 498 a 783 en tan solo una semana Y curiosamente esto sugiere que el número de cuentas activas en la red de Shibarium Ha aumentado un 44% en los últimos 7 días Cada vez son más las cuentas que tenemos diariamente Y el nivel de transacciones está rompiendo todos los días nuevos máximos Tanto así que ha llegado a tener más de 3 millones y casi y medio de transacciones De los cuales una cantidad de todo esto va destinada a la quema de tokens Necesitamos, lógicamente, mover muchísimos más tokens para que todo esto acabe funcionando Pero como veis, todo está funcionando de una manera bastante buena Estamos incluso teniendo tokens haciendo stake de más dentro de la plataforma Y como veis, hay ya más de 27 millones No está nada mal y esperemos que esto siga subiendo a lo largo de mucho tiempo Por el momento hay que decir que a pesar de las grandes caídas A pesar del gran hate y de todo lo que le está ocurriendo Siguen trabajando y siguen metiéndole caña En vez de decir, oye, nos esperamos a que venga un buen tiempo Nos quitamos del medio, cualquier historia No, no, siguen dándole caña, siguen hacia adelante Y eso es algo que lógicamente hay que valorar El líder de Shiba Inu da la bienvenida a un entusiasmo a este nuevo desarrollo Shytoshi Kusama, el desarrollador de principal pseudónimo de Shiba Inu Reaccionó a una actualización de Shibkals, componente único en la vida real de Shiba Inu En particular, Shibkals compartió una actualización ayer en Twitter Indicando que envió el primer lote de subaderas con capucha a Champion Con el tema de Shiba Inu a los compradores Como veis, dice, ya se está enviando el primer lote de subaderas con capucha Y el proceso puede llegar a tardar entre 2 y 3 semanas La verdad que esto me parece algo bastante bueno Me parece emocionante Y tenemos que decir que incluso estamos viendo como Shibkals está llegando a tener nuevos también máximos Están teniendo una actividad masiva Está todo el mundo detrás de ellos Intentando pedir nuevas prendas, pedir nueva información y mil historias Y también por otro lado hay que decir que tenemos otro nuevo desempeño dentro de Shiba Inu Ya no tan solo con el tema de Shibkals De todo lo que vienen siendo subaderas y demás Sino que el día de ayer Lucy, una destacada del marketing de Shiba Inu Nos estuvo informando también dentro de la red social de Twitter De que Shiba Inu también iba a sacar su propia revista Una revista de informativos en la cual pues seguramente será a modo online Donde vamos a tener todo lo que son las principales noticias de Shiba Inu Todo lo que han llegado a conseguir Nuevos sitios, reuniones y mil y una historia Creo que esto es algo bastante interesante, bastante bueno Y que tenemos que llegar a valorar de una forma muy, pero que muy interesante Ya que de esta forma ya no nos tendremos que comer todos los scams Noticias falsas y demás que van surgiendo de por ahí Porque aquí en este canal por ejemplo Vemos todo titulares de noticias y demás que han sido redactadas Por casi incluso propios miembros de la comunidad Pero luego hay muchísimos sitios que se inventan cualquier historia Te dicen de que entres a cualquier enlace que es oficial o cualquier cosa así Y de esta forma pues veremos que no lo van a hacer así Como veis una nueva ballena de Shiba Inu acumula 4,6 trillones de Shiba Inu A medida que caen los precios Y es que donde siempre hemos visto que hay una caída de precios Y que la gente está llorando Por otro lado es una gran oportunidad de inversión para otras ciertas personas Siempre se ha dicho que en el mundo criptográfico Como en el mundo de las acciones y demás Para ganar dinero al menos de una forma en spot De la forma normal es comprar barato, vender caro Y en el momento en el cual todo el mundo tiene miedo Que la gente pues como veis va abandonando el proyecto Porque ya no se siente tan segura Y estamos llegando a tener un nivel de pérdida superior Al que teníamos anteriormente Es cuando entran inversores de verdad Con una alta pues vamos a decir cantidad de dinero Con un alto riesgo Y son los que realmente a la larga pueden acabar trayendo nuevas ganancias Ya que el precio que tenemos a día de hoy Shiba Inu Está perfectamente puesto para poder llegar a hacer un 1000% Como nos hizo en octubre de aquel año Donde muchísima gente hizo un por 10 de su dinero Y sacaron grandes ganancias Lógicamente lo mismo están buscando las ballenas E incluso si llega a superar estos máximos históricos Puedes intentar llegar a sacar un beneficio muchísimo mayor Así que por el momento creo que estamos en un muy buen punto Las ballenas se van moviendo Y lógicamente hay que tener mucho cuidado con estos movimientos A mi personalmente me habéis preguntado Que voy a hacer con mis tokens Os dije que si Shibarium iba bien Que era mi última esperanza y demás en Shiba Inu Me iba a quedar dentro de Shibarium Y vamos a seguir a largo plazo dentro del proyecto Viendo si subía y demás Y que si realmente era un desastre Shibarium Íbamos a vender Hay que decir que Shibarium no ha sido nada bueno A comparación de todo lo que nos vendían Todo lo que podía llegar a ser Ya que nos decían que iba a ser algo espectacular Y que iba a ser el gran cambio De todo lo que sería el tema de Shibarium Pero por el momento teniendo en cuenta De que a día de hoy me va a dar Unas pues una cantidad de dinero Que es básicamente no la necesito Es una cantidad de dinero mínima Para todo lo que llegue a invertir Prefiero casi que dejarlo aquí Y ver que pasa en un futuro Si lo llego a perder del todo Lo habré perdido El dinero que hay ahora mismo no me afecta Si volvemos a recuperarlo A lo mejor me pienso Si volver a sacar ese dinero O dejarlo directamente a que suba algo más Ya iremos viendo a lo largo del tiempo Pero la verdad que ha descendido Tanto la criptomoneda Que no me merece la pena Ni siquiera llegar a sacarla Tened en cuenta Que ahora el momento de ahora Este millón trescientas mil cuentas Que hay a día de hoy Holdeando la cripto Más del 92-93% de las personas Están perdiendo dinero Así que realmente Creo que ya no merece la pena Ni siquiera salirse del propio proyecto Y ya por último Quería enseñaros Que la cuenta oficial de Shiba Inu Ha estado enseñando De que hay una nueva estafa Han ido saliendo Diferentes plataformas y demás Con diferentes links Donde nos intentaban básicamente Llegar a estafar Como veis Un usuario de Twitter De Subsibarium También adjuntó una captura de pantalla De un correo electrónico malicioso Enviado por piratas informáticos Al intercambio de Poloniex Según la captura de pantalla Los atacantes que afirmaban ser Del equipo de desarrollo empresarial De Shiba Inu Ofrecieron incluir La versión de Phantom Chain De Shiba Inu En Poloniex Y los estafadores ofrecieron La suma de 160 mil dólares Para Perdonar Para campañas relacionadas con Shiba En el intercambio Sin embargo Esto solo sucederá Después de que Poloniex Integre con éxito la versión de Phantom Chain De Shiba En el intercambio Esto al final No llegó a ser así Y menos mal Porque si no Se empezaría a comercializar Un token Un proyecto El cual no tendría Nada que ver Así que tener Muchos cuidados Porque ya incluso Van a estafar Ya no a los solos A los pequeños influencers A las pequeñas personas A los pequeños inversores Como todos nosotros Sino ya A grandes intercambios Y eso ya sí que me parece Una auténtica locura En fin chicos Hasta aquí serían las noticias Que teníamos para el día de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos mañana En próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto